Música Yo pensé que podía quedarme sin ti, no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, entraste tú sin avisar No te apartes de mi amor Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa, quién sabe más Y que el tiempo de nosotros no existen, por todo lo que veo en ti No te apartes de mi amor Todo lo que hay que esperar de la vida, lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz No te apartes de mi amor Que nunca, nunca te apartes de mi amor El trono de México Música Pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo Música De las cosas bonitas tan simples que siempre me dices Música Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti Música No te apartes de mi amor Música Todo lo que hay que esperar de la vida, lo he encontrado solo en ti Música Y resulta que tú no estás aquí Música Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz Música Música No te apartes de mi amor Música Esos aires de que no sabe nada, me han sabido hacer feliz Música No te apartes de mi amor Música No te apartes de mi amor Música 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 Música